Pablo, ¿nunca es más el momento para hacerse tu segundo mejor resultado en este campo? La verdad es que he empezado muy fuerte. Empezar par Verdi y el par Verdi en los 9 difíciles, pues bueno, me ha dado cositas. Pero bueno, hay que coger todos los positivos de un día de hoy. Ha sido muy bueno, sí que es verdad que podían haber sido menos, porque bueno, no hacer Verdi al 10, que seguramente sea el hoyo más fácil del campo, después al 13 tirando hierro 4 de 2, tampoco hacer Verdi, pero bueno, esos son los peros de una vuelta espectacular. Hoy han entrado algunos pads, hoy se ha chipeado bien, se han hecho las cosas bien, mentalmente hemos estado bien, hemos tenido paciencia, porque no es fácil empezar también y saber que vienen los hoyos fáciles si no los aprovechas. Pero bueno, muy contento, muy contento. Y Pablo, no sé si tenías algún resultado en la cabeza, porque más o menos por la experiencia, eso, el golpe iba a estar menos 2, menos 3 y tenías que hacerte hoy 4 menos... Sí, bueno, al final, si tú miras al corte, seguramente lo pases por una o lo falles por una. Yo he salido al campo, sabía que estaba 11 golpes detrás del líder y había que escalar y hemos escalado 7. Al final, si miras dónde está el leaderboard, dónde están los buenos y te acercas a ellos, nunca vas a tener problemas con el corte. Y así hemos pensado. Sí que es verdad que después del bogey el 6, un bogey tonto al borde del green, un approach muy, muy fácil y se me ha ido un poquito la manita y la hemos fallado... Después de eso, bueno, pues te dices, uy, ya no puede salir tanto la vuelta mágica. Pero nos hemos calmado, hemos hecho un gran verde al hoyo siguiente y eso es lo importante. Cuando uno se falla, cuando uno falla, pues concentrarse, volver a meterse focus, meterse en el golpe e intentar pegar golpes buenos y devolverlo con un verde lo antes posible el bogey. Oye, ¿sigues sintiendo el juego, aunque sea por momentos, como en esas dos, yo creo que fueron dos rondas en Abu Dhabi muy potentes, que tu juego de tía green lo notabas en control, en absoluto control? Bueno, a ver, el drive no está del todo fino esta semana, así que ayer fallé mucha calle, entonces es complicado desde el raf, no controlas tanto la pelota, pero hoy le he pegado mucho mejor desde el tee, tampoco tan fuerte sin intentando ponerla en la calle y sabemos que el swing lo estamos haciendo bien, sabemos que con el hierro 9, hierro 7 nos podemos dejar opciones de verde y así ha sido. Al final es irse dejando opciones y ya hayan entrado unas cuantas y espero que mañana y el lunes también. ¿A punto de hacer canasta en el 18? Bueno, tenía exactamente los mismos metros que en el famoso Oyo 18 de Leopard Creek, tenía 76 metros, con el mismo viento un poquito a la derecha y ya sabemos cómo fue aquel y cómo ha ido este. Es una distancia que controlo bastante el backspin también y que la tengo muy entrenada también, claro.